Hola, sachapultores y sachamentores de toda Latinoamérica y del mundo. Este es el momento en que tenemos que mostrar de qué estamos hechos y encontrar la garra que tenemos adentro. Vamos a partir de que la crisis va a ser una de las más grandes de la historia moderna de la humanidad. No va a ser tan grave como fue la Segunda Guerra Mundial o la gripe española, pero económicamente va a ser desastroso y tenemos que estar atentos a eso. Y no podemos taparnos los ojos con las manos porque las políticas que algunos gobiernos están tomando son realmente torpes frente a la crisis económica. Frente a la pandemia están bien tomadas al parecer, pero frente a la crisis son desastrosos. Los pequeños van a ser más pequeños y los grandes más grandes. Tienes dos oportunidades para que en el modelo de base de la pirámide, donde están todos los pequeños y los medianos que están intentando la clase media, intentando salir adelante, van a ser molidos, destrozados de pequeñas piezas y quedaran en la clase más pobre, en la base de la pirámide. Hay oportunidades claras para lograr. La primera, conocimiento. Invertir en el coco. Estar atento. Es muy importante que tú nos cuentes cuáles son tus ideas, cómo crees que lo puedes hacer. Coméntanos aquí en el video, o nos puedes escribir al Facebook, al WhatsApp, al Twitter, a cualquiera de las herramientas digitales, y cuáles son las estrategias que tú crees que pueden ser útiles para paliar esta crisis, para generar y salir crecientes, salir mejor de la crisis. Pero hay otra, muy importante. Son dos. La primera, conocimiento. Meterle conocimiento al coco. Son cuarentenas y no es la primera que va a ver. Van a haber varias cuarentenas durante este próximo año, año y medio. Y entonces deberías aprovecharles para meterle al coco, meterle al coco, meterle al coco, información, libros, conocimiento, cursos virtuales. Y la segunda es unirnos. Si nos unimos, un par de grandes, varios medianos y muchos pequeños, podemos ser capaces de afrontar la crisis con oportunidad. Salir a vanter la crisis. Mejorar condiciones a pesar de la crisis. Crisis siempre será oportunidad. Lo que pasa es que solamente será oportunidad para los que estén más despiertos y los que estén más atentos. Juntos lo podemos hacer. Hoy somos más de 6.700 agricultores en toda Latinoamérica que estamos empezando a conectarnos. Y no solo con Chaché, sino con una cantidad de especies promisorias. Y en estos videos nos seguiremos hablando. Muy interesante. En este momento pasa que por nuestra academia tenemos una escuela de formación de emprendedores de agroindustria. donde podrás participar desde agroindustria comercialización. y convertir a las tres escenarios que puedes hacer parte y apoyar esta oportunidad ante la crisis. La segunda cosa que deberías tener muy presente, no solo en la academia, sino inscribirte aquí. Si aún no le has dado, inscribirte al canal, inscríbete. Si eso no tiene ningún costo, activas la campanita para que lleguen todas las notificaciones de nuevos videos y le das arriba en la manito en el video. Esto nos ayuda muchísimo. Y si lo puedes compartir con amigos tuyos, en lo tanto es increíble que nos unamos o seamos capaces de trabajar juntos. Excelente. Les vamos a recomendar un libro, un libro en el que venimos construyendo toda esta metodología. Se llama la metodología de descartar. Es la suma del método científico más el método Toyota de hacer prueba, error, prueba, error y buscar cómo conectar a través de pequeños proyectos de bajo costo las oportunidades de negocio, lo que llaman mínimos viables. Se los voy a dejar aquí en los comentarios del video. También interesante, les voy a dar un par de links de algunas páginas de algunos YouTube españoles que tienen un muy buen trabajo sobre cómo funciona esta crisis y cómo podríamos afrontarla. Los que suben y los que bajan. Se los voy a dejar aquí en los comentarios porque es interesante entender que algunos van a estar en caída y algunos van a estar en subida. Y que hay oportunidades fuera de las HINCHI que vamos a empezar a explorar. La comunicación y conexión de productos y servicios directamente desde el campo y las unidades agroindustriales hasta el consumidor final. Ahí hay una oportunidad grandiosa. Amazon está haciendo su agosto. Amazon lo entendió, pero lo entendió con tiempo. Tienes en cuenta que esta no es la única crisis. Esta crisis hoy beneficia fuertemente a Amazon. Pero van a haber más crisis. Amazon y todo lo que existe en la entrega de paquetes es más o menos el 22% del mercado norteamericano. Quiere decir que por crecer todavía hay un 78%. Imagínate toda Latinoamérica, toda Europa, todos Estados Unidos. Lo que podemos hacer si nos organizamos. Si ponemos un grupo de aquí, de acá, de acá. Nos organizamos en un ecosistema. Y desarrollamos herramientas que sean capaces de llevar desde agricultura, industria y mercados, productos, bienes y servicios directamente al consumidor. Todos en Colombia y Latinoamérica han estado muy involucrados con los multigeles. Desde México hasta acá. El primero fue Enway, Herbalay, Granolxel, Granoderma. Todas estas multiniveles. Y todas estas empresas multiniveles nos han hablado de que lo que hacen los multiniveles es conectar directamente a la industria con el consumidor final. Sí, eso es cierto. El problema es que la industria no ha sido nuestra. Siempre la industria que se ha conectado con los multiniveles, que es una herramienta brillante con todo respeto a los que no les gusten los multiniveles, es una herramienta brillante en relación de la creencia y el conocimiento. Y aquí está el consumidor. Siempre han conectado la industria con el consumidor utilizando como mercado las redes de personas. Ahora, la propuesta es simple. ¿Cómo nos conectamos? Los agricultores. La industria y los mercados en una sola organización donde el agricultor sea sociodueño de la industria y del mercado y juntos seamos capaces de llegar directamente al consumidor sin pasar por intermediarios, sin pasar por tiendas, por supermercados. Esto es una oportunidad muy interesante. Y a esto le estamos apuntando. Te vamos a dejar dos links entre libros de una startup y un video. Por favor, cuéntale a tus amigos. Aquí hay una oportunidad de salir de la crisis, pero si te quedas quieto en tu casa, durmiendo, la probabilidad de que llegue la crisis y ya saben que es antes. Jamás se habría destruido la tierra como se está destruyendo hoy. En los próximos meses vamos a ver esto la crisis del petróleo más terrible que ha vivido Latinoamérica. Nosotros somos países que vivimos de las materias primas, de lo que producen estos y los mineros. Nosotros producimos petróleo. Si ustedes hoy están integrados del petróleo, se ve a la mierda. Previo al petróleo fue desastroso. La crisis que vivimos en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, con el petróleo, México, que también es petrolero, con la crisis del petróleo de hace 4 o 5 años, es insignificante con respecto a lo que hoy vamos a ver. Estamos hablando de que Arabia y Rusia, grandes petróleos, se pusieron a pelear. Pero se pusieron a pelear por el precio del barril, por la producción del barril, en el peor momento, cuando estaba una pandemia atacando, que se sumó dos situaciones. La crisis entre la OPEC y la OPEC más y la crisis del coronavirus. Los dos son un factor que hace que el petróleo se vaya a pierda. Independiente de la crisis del coronavirus, esta vaina afecta. La crisis petrolera afecta brutalmente a Latinoamérica. A Ecuador le da un tocaso terrible. Ecuador puede llegar a tener 20.000 muertos. Eso es insignificante al lado de la población ecuatoriana. Ecuador tiene más de 20 millones de habitantes. Me equivoco si estoy errado, pero estoy seguro que son más de 20 millones. Deben estar cerquita a los 30 millones de habitantes. Y que se mueran 20.000 personas en la pandemia, eso es insignificante. Pero Ecuador va a crear una crisis desastrosa por el precio del petróleo. Todas las zonas rurales, alejadas, pobres, viven gracias a lo que se extrae de petróleo y se exporta. Colombia, lo que se ha dado a Tegu, Caquetá, en Meta, en Huila, Santanderes, muchísimos de nuestros departamentos viven gracias al petróleo. Esto también se fue atrás. Estamos hablando de barril de petróleo a 20 dólares. A nosotros nos cuesta producirlo 40. O sea que si producimos un barril de petróleo, perdón, 20 dólares, el copetróleo y todas las exploradoras están cerrando los pozos, están cerrando las exploraciones y va a comenzar un proceso de destino masivo de personas. Ustedes ya lo vivieron. Recuerden los que hemos tenido algo que ver en la región en donde había petróleo, lo que pasó hace cinco años con la crisis. Imagínense eso multiplicado por dos o por tres. O sea, va a desaparecer por más o menos un año y medio, dos años, el impuesto del petróleo. Se va a empezar a recuperar nuevamente. Claro, se va a empezar a recuperar. Nadie sabe exactamente qué tanto se va a recuperar. Lo que pasa es que cuando empiecen a aumentar nuevamente el consumo de petróleo, los primeros que van a tener la oportunidad de responder son los árabes. ¿Por qué? Pues porque tienen petróleo a dos, tres dólares el barril. Entonces ellos lo producen a veinte. Lo venden hoy a veinte, quebrando al resto, les cuesta tres producirlo. Pues tienen una ganancia de diecisiete dólares. A nosotros nos cuesta producirlo a cuarenta. Y se están viendo a ver, ¿qué vamos a hacer con nuestros equipos? Pues hay que guardarlos, hay que devolver, hay que retroceder. Esas instalaciones van a quedar abandonadas. Mientras estas instalaciones de los árabes van a estar funcionando, con cara a un ser no están ganando. Cuando la crisis empiece a devolverse, algunos dicen que la crisis va a ser así, algunos dicen que va a tener una suba, una mesa, van a dar diferentes... Nadie puede garantizar cómo va a ser esa curva. Pero cuando la curva se ve que se tiene que dar, porque los seres humanos son una especie extremadamente inteligente. Nosotros hemos ocurrido cualquier problema que se nos ha enfrentado y eso nos hace una especie dominante en el planeta. No importa que haya el coronavirus, no importa que haya la crisis, no importa cuál crisis venga, nosotros como historia humana tenemos demasiada masa en los fallos. Tenemos un cerebro muy grande y tenemos una inteligencia colectiva y estamos concentrados a través de todas estas herramientas. Eso es lo que alguien resuelve en Francia, o en África, o en Alemania, o en Estados Unidos o en Sudamérica, es capaz de conectarlo a gran velocidad y eso le sirve a todos. Esa inteligencia colectiva nos hace demasiado potentes como especies. Quiere decir que este problema de la pandemia es una cosa que transitoriamente nos pegará un susto, pero claro, como especies lo vamos a solucionar. Entonces, esto va a volver a subir la economía. El problema es que y va a haber una crisis para los que estábamos emergentes. Los países emergentes, como Latinoamérica, teníamos muy poquito de caja. Nosotros teníamos algo así como 55 mil millones de dólares sin reservas. 55 mil millones de dólares que nos los vamos a comer en dos meses. Quiere decir que estábamos sin reserva, pero además con deuda, ante el Banco Interamericano, pero además el Banco de la República va a imprimir papel, billete y nos va a hacer creer que esa plata realmente existía y eso se llama inflación y en realidad nuestras economías va a ir atrás. Colombia, Ecuador, Venezuela, México, toda nuestra región Latinoamérica va a sufrir fuertemente de esta crisis y no tenemos el caso ni la disciplina para volver a salir de atrás. Oportunidades, claro que las tenemos. ¿Qué tenemos que entender? Cualquier producto que se pueda exportar va a tener una oportunidad en nuestros países latinoamericanos. Los gobiernos de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de México, cualquiera de nuestros países latinos de toda Centroamérica, Costa Rica, Honduras, Panamá, van a apoyar empresas organizadas donde se agregicen agricultores, pero que además sean para exportar porque al exportar sacamos producto y traemos divisas y eso hace que nuestra economía se vuelva a recuperar. Entonces, estas especies de la provincia tienen un gran potencial. Diariamente les voy a hablar de una especie diferente. Hoy, les quiero hablar de tres palabritas y darle algunos documentos y los vamos a cumplir. Mañana, no desacenemos. Vamos a hablar de una especie que tiene un potencial muy interesante, el chachafruto. Un frijol, arborio con un potencial grandísimo. Ahora estamos hablando de que el mundo va a necesitar alimentos y alimentos sanos. Aquí hay una oportunidad muy grande, el chachafruto. Ya se los voy a dejar aquí en el link un par de documentos que nos van a servir. Vamos a empezar a trabajar y vamos a hablar como en Latinoamérica de cómo vamos a llevar frijoles de chachafruto y productos de grado de chachafruto al mundo. Así como se hace la suya, pero este es arbóreo que tiene varias ventajas. Dura carbono, fija nitrógeno al suelo y tiene niveles altísimos de proteína y se puede hacer 100% orgánico sin utilizar ningún químico. Pero además sus flores son meríferas, o sea, producen miel y esto permite que muchas abejas que es otro negocio muy interesante puedan comerse en esta miel y podemos tener producciones mismas de chachafruto y además de chachafruto se utilizan los postes vivos del cultivo de chachayín. Voy a dejar aquí un comentario y mañana lo vamos a ampliar un poquito más en el video. Señores, ante la crisis meterle al coco información, conocimiento para que el coco llene el bolsillo y trabajar juntos para que el conocimiento colectivo nos apoye. Si te quedas solo te vas a ahogar, si te unes podemos juntos nadar y nadar hasta la orilla, juntos, con mucho recupe. Te esperamos aquí en el canal, compártelo con amigos, compártelo con otros achamentores y chicultores y estamos seguros que juntos podemos ser los nuevos grandes empresarios de Latinoamérica. Chau, chau.